Tipos de problemas y la negociación. La negociación y tipo de problemas. Pido disculpas. Se borró el vídeo. No importa. Vamos de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Hay tres tipos de problemas. Y para todos los que estaban ahí, vamos de nuevo. El primero es congruente, distributivo e integrativo. Hablamos de los tres. No sé qué pasó. Fue una dificultad técnica, pero no importa. Estamos todos acá, así que vamos a hacerlo de nuevo. ¿Qué es lo importante en esto? Todo el mundo, ¿qué es lo que piensa? Todo el mundo piensa que en toda negociación los problemas son siempre distributivos. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que hay peleas. Negociación, todo el mundo tiene negociación como que reateo. No necesariamente. Y si somos inteligentes y vemos los distintos tipos de problemas, nos damos cuenta cómo podemos trabajar, cómo podemos darnos cuenta de cómo encasillar cada problema. Bien, el congruente. ¿Cuál es el congruente? El congruente es cuando no hay problema, pero parece que hay problema. Es el congruente. Entonces, ¿por qué? Porque no hay problema porque los dos no tenemos problema, pero no lo sabemos. Es como, por ejemplo, vos querés que yo la semana que viene no te entregue porque no tenés lugar en tu empresa. Y yo no quiero entregarte porque no tengo producción. Entonces, en realidad no hay problema, pero la información es poder. ¿Se acuerdan? Todos tenemos que saber que en todo tipo de negociación la información es poder. Entonces, ahí es donde estratégicamente es una ventaja. Hay que identificar y ofrecerla. decir, hey, listen, escúcheme, la semana que viene, ¿por qué no la semana que viene te organizas y te entrego la semana próxima? Porque me he dado cuenta que vos no podés recibir. ¿Vos querés que, o yo te puedo decir, vos querés que nosotros tengamos la mercadería la semana que viene por una semana y te entreguemos desde recién la otra semana? Este, cuando en realidad vos no la tenés. Esa es la estrategia. Entonces, las preferencias, prefieren los dos lo mismo, pero no es lo mismo. Pero, porque no hay problema. Y ahí es donde debemos usar la ventaja estratégica. Las congruentes. La segunda, la distributiva. Y antes de la distributiva, les voy a decir quién soy. Mi nombre es Pablo Linsuain. Soy negociador profesional y me dedico a ayudar y educar a gente para comunicarse, para negociar y para persuadir, influir a otras personas, a otras organizaciones y obtener mejores resultados. Soy el CEO de Instituto de Negociación. Estamos desde el 2007. Este, y bueno, y hoy lanzamos la membresía. Así, acuérdense, ahora estamos todos relajados. Vamos a seguir todos los días. Pero en la membresía, el que quiera, el que quiera tener el descuento, el 65% de descuento, tiene que recibir el email. Linsuain.com, escríbanme. Si no, ahí. La membresía sale 299 dólares. Pero únicamente con el descuento, no lo puedo decir en cámara, únicamente con el descuento, abajo lo escriben ahí y sale 104 dólares anuales. O sea, que son como 8 dólares por mes. La membresía, les digo, increíble. Van a ver, ahí está todo lo mejor de lo mejor. Se los recomiendo a todos. Les puedo asegurar que con la membresía, con lo que gastan en la membresía, van a pagar 10 veces los aumentos de sueldo, mejores comunicación con la familia, con el socio, con todo el mundo. Vamos a ir aprendiendo a fondo y vamos a ir trabajando. Es toda mi vida. Me hubiese encantado haber podido tener algo así, ¿no es cierto? Toda mi vida buscando y entendiendo y aprendiendo más de negociación. Está. Lo vamos a ir haciendo todos los meses. Porque la verdad es que negociación no se puede aprender en un mes, en una semana. Van a ver cómo vamos a ir repitiendo conceptos, repitiendo conceptos, hasta que ustedes van a ir agarrando, van agarrando como distinto tipo de problema, la persuasión, distintos tipos de coordinación de intereses, cómo obtener los intereses, cómo obtener los intereses. Tienen un video y bajan el PDF y ya está. Sigan el PDF. A mí me llevó años identificar. Bueno, entonces, acuérdense, problemas. ¿Cuántos tipos de problemas? Congruentes, distributivos y el distributivo es donde siempre hay regateo, siempre hay pelea. Esto es lo que, si yo quiero, claro, porque es distributivo. Si vos lo tenés, el precio. Si vos pagas más precio, yo gano más. Y si vos pagas menos, yo gano menos. O sea, está eso. O sea, como que va a haber esa pelea. Entonces, las preferencias son opuestas en distributivo y tenemos que estar claro en eso. O sea, que son opuestas, van a ser opuestas y si somos inteligentes y trabajamos bien en la parte de congruente, la parte congruente nos va a dar más handicap para trabajar en la parte distributiva. Si vos le decís a tu contraparte, che, si no tenés problema en tu local, yo te puedo entregar la otra semana porque yo sé como que es un favor que le estás haciendo. Así que, congruente, distributiva y la integrativa. La integrativa tienen preferencias opuestas, pero los beneficios son distintos. Por ejemplo, el ejemplo que estábamos diciendo es el tema de las vacaciones. Las vacaciones son, yo quiero tomar vacaciones y vos sos mi empleador y vos no querés que yo me tome vacaciones. Pero a lo mejor yo quiero más sueldo y vos como empleador decís, no, no te puedo pagar más sueldo, pero sí te doy un día extra, un viernes. O sea, para vos es más fácil, en vez de que salga de tu flujo de fondos, que salga de un día que te estás ahorrando en pagar. O sea, claramente es una ventaja estratégica, es un cambio de valor. Por eso mismo identificar estos cambios de valores es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos van creando más valor para ambos, para mí y para vos. Por eso, tipos de problemas en la negociación son. Todo el mundo cree que es distributivo, pero no es todo distributivo. Son congruentes, distributivos, integrativos. Eso es todo lo que tienen que saber. Eso es toda la historia del tipo de problemas que debemos ser sumamente inteligentes. Créanme, acuérdense, congruente, distributivo, integrativo. Integrativo, las diferencias, las tienen, las memorizan. Véanlo de nuevo el video. Se dan cuenta, congruente, no hay problema. Distributivo, el ejemplo distributivo, ¿cuál es? El más común, el precio. Integrativo, las preferencias son opuestas. Si hay como problema, pero es donde podemos crear valor. Así que bueno, bárbaro, les dije, mi nombre es Pablo Linzwein, soy un negociador profesional, me dedico a esto, amo esta profesión y acuérdense, negocien con pasión, escuchen con atención, comuníquense con claridad y establezcan objetivos ambiciosos. El tema de la membresía, finalmente, gracias a Dios. Por favor, escriban qué es lo que quieren, escriban acá, pongan qué es lo que quieren, qué tipo de negociación están, qué tipo de problemas están. O sea, escríbanme en linswein.com, hay un lugar para las preguntas más confidenciales. O sea, me llegan directamente a mí, el equipo nuestro, ¿no es cierto? Pero escriban qué tipo de negociación. Hemos estado trabajando en la parte farmacéutica, hemos estado trabajando, ah, el tema de las coimas. Justamente por eso mismo dimos este tema, ¿no es cierto? Ustedes ven los tres tipos de problemas. Cuando estás trabajando con gente que da coimas, es como que, sígame, hay tres tipos de problemas, pero es como un problema que se genera con una tercera agenda. Yo y vos tenemos una agenda y alguien más que tiene una agenda. Porque vos representas a una empresa, yo represento a otra, ¿no? Pero yo tengo, o vos tenés una agenda con alguien más. O sea, que realmente no es congruente, no es distributivo, no es integrativo. Es decir, como que, este, no, no tenemos realmente solución. La única solución que yo conozco es, este, denunciarla. Denunciarla, denunciarla de una u otra forma. Decirle, decirle, tratar de ver en la empresa, este, si los de arriba saben lo que está sucediendo. Creo que es la única, es la única forma. Yo lo he hecho, este, y lo he hecho acá, este, en Latinoamérica no es el único lugar en el mundo que hay ese tipo de comportamiento. Acá también lo hay, Estados Unidos también lo hay. Este, está muy regulado, pero hay formas de agarrar y decirlo, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado para que no te golpee a vos, pero hay que decirlo. No, no hay otra, no hay otra, no hay otra. Este, y si el dueño y eso, y ya es parte del costo, ya tenés que, supón si le estás vendiendo a Juan, y Juan es el dueño y está involucrado en la coima, y bueno, es parte del costo. Juan se tiene que dar cuenta que, que, que es parte del costo. Este, y lo único que vos podés hacer es explicarle. Bien, acuérdense, en la vida no se obtiene solo lo que uno merece, se obtiene lo que uno negocia. En la website, en la membresía que va excelente, gracias a Dios, como les digo, este, arriba está el nombre, arriba está todo, en la parte de cuando entran, a la derecha, la derecha mía, o sea, que acá de ustedes, este, ahí van a ver, van a ver en la parte de abajo, van a ver, este, el código, tienen que ingresar el código, el código lo hemos mandado hoy a través de e-mail, no lo puedo decir en cámara, el código se ha mandado, porque las 100 primeras personas van a ver si van, voy a hablar por teléfono, y les voy a hacer un análisis de la parte, de cómo son negociando, qué tipo de negociación, ahí tengo un cuestionario, y es un trabajo, voy a hablar 15 minutos, pero antes de esos 15 minutos que vamos a hablar para identificar, tenemos un trabajo largo que hacer, van a ver, les va a ayudar muchísimo, a todo el mundo que se sume en este beta, en este curso, les garantizo que va a ser un cambio de vida, porque les va a ayudar mucho, es muy bueno de identificarse uno como negociador, saber cómo uno trabaja, para ir identificando, para ir viendo, este, el costo-beneficio de negociar o pelear, el costo de esto, etcétera, etcétera. Así que, bueno, acuérdense, en linsuain.com, vayan ahí, membresía, este, y en la membresía, si ponen el código que está en el e-mail, y si no, escríbanme a linsuain.com, escriban, suscríbanse y escríbanme, y de ahí les mando el código, si tienen tiempo, hoy a la tarde, ha estado bastante ocupado, espero que para mañana, este, ya esté todo listo, pero bueno, si, sin más, les mando un fuerte abrazo a todos, escriban, escriban. Gracias.